Secretos de los Famosos Irina Baeva le declara la guerra a Laura Bozzo con foto junto a su ex. Irina Baeva es una mujer que ya no le teme a nada pues las críticas que la persiguen desde que sale con Gabriel Soto ya no le importa y aunque Laura Bozzo ha sido una de sus mayores detractores no le teme a su boca pues se lo dejó bien claro en una entrevista. Prueba de ello fue la foto que se tomó con Cristian Suárez quien fue pareja sentimental de Laura Bozzo hace varios años por lo que una guerra podría desencadenarse entre las dos rubias pues como algunos saben las cosas entre la expareja no terminó del todo bien. Tan bellos y guapos saludos. Arriba una mujer que además de hermosa es valiente y no se queda callada jajaja siempre haciéndole la guerra a Laura pero Laura tiene toda la razón esta mujer no nos representa escribieron los usuarios. Irina se encontró con Cristian Suárez después de acudir a una conferencia donde también estaba quien creen. Bobby Larios, el ex de Newarka y otras celebridades por lo que dicho encuentro dio mucho de que hablar en redes sociales pues como algunos saben las tres celebridades estuvieron en el ojo del huracán en algún tiempo. Cabe mencionar que Laura Bozzo ha defendido con todo a la actriz Geraldine Bazán pues no le parece que su matrimonio haya finalizado supuestamente por la culpa de Irina Baeva. Aunque poco se sabía de lo que estaba haciendo Bobby Larios en la actualidad una foto que él mismo compartió en las redes sociales lo volvió a poner en el mapa y es que el ex novio de Newarka Marcos apareció posando con una de las actrices más polémicas del momento. Se trata de Irina Baeva quien apareció muy sonriente junto a Bobby Larios esto luego de que ella diera una conferencia sobre el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, la imagen no fue bien vista por los detractores quienes se le fueron con todo a ambos. En especial a Bobby Larios fue quien recibió duros comentarios pero la rubia no se salvó de los señalamientos por lo que en la publicación se puede leer frases como Por favor, esos dos son uy, por favor tal para cual Las dos personas ejemplares tal para cual Ahora a ver qué dice Newarka que siga defendiendo lo indefendible Pero la ola de señalamientos no paró allí y otros usuarios fueron directo a la yugular Los burros se juntan para rascarse ¿Cuál ejemplo de dignidad? Uno un chulo y la otra una trepadora Ay Dios mío, esta mujer es el peor ejemplo que hay para el mundo entero y la invitan para hablar de esos temas Ella no nos enseña a cómo ser la mujer más nefasta No entiendo cómo se le siguen abriendo las puertas Además, hasta se metieron con el atuendo que llevaba puesto Irina Baeva y algunos señalaron no está vestida para la ocasión Así se presentó a la conferencia Y es que recientemente la mismísima Newarka salió a dar la cara por la novia de Gabriel Soto Argumentando que si Laura Bozzo la había insultado era porque la presentadora peruana es fea y tenía envidia de Irina Baeva porque se anda comiendo a un hombre bellísimo Ahora esperemos las declaraciones de Laura Bozzo y de Newarka ¿Y tú qué opinas de este trío? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Esto fue Secretos de los Famosos Soy Carla, hasta el próximo secreto